Somos Tiro al Blanco, Mujeres al Poder. Hoy quiero ver el Estadio Hernán Ramírez Villegas lleno de mujeres y que usted sea la primera. Ah, sí, yo, como siempre, hincha fiel de mi deporte del alma, vamos a estar en el estadio acompañando a nuestro equipo y bueno, siempre me gusta mucho compartir con la gente, muchos amigos los encuentro en el estadio y bueno, pasa uno rico y pues feliz, algo histórico, estamos en ya cuartos de final y bueno, a todos esos guerreros de nuestro deportivo Pereira, un abrazo y muchas bendiciones para esta noche. Estamos aquí en Impala, la vi madrugando juiciosita, por la mañana publiqué un pedidito de 40 segundos, usted empoderada de su trabajo, visitando puerta a puerta a los peregrinos de los dos quebradenses. Sí, muy comprometida como siempre, esto es en la calle, este va a ser un gobierno solidario, un gobierno pensado, James, y diseñado para la gente. Como siempre se los he dicho, vamos a seguir en los semáforos, vamos a seguir en las calles, vamos a seguir en los barrios y espero pues estar en la casa de ustedes muy pronto, ahí, poco a poco avanzando, pero muy contenta con el cariño de la gente, muy contenta siempre con ese apoyo, personas que me dicen, la veo en redes, me encanta lo que hace, para adelante, qué rico una mujer gobernadora en el departamento, ustedes se lo merecen, entonces eso, todos los días, de verdad, que me llena el corazón y las ganas de seguir trabajando y trabajando por este departamento. Es en serio lo que les voy a decir, me soñé que el Pereira ganaba 2 por 0, me lo soñé, es en serio. Sí, ojalá, ojalá ganemos 3 por 0, porque ya después ir a Brasil, pero el Pereira es muy buen local. Me soñé, solo digo eso, me soñé, yo no sé si va a pasar o no va a pasar, y su alegría hay que transmitirla a los jugadores, esa sonrisa, transmitirle a los jugadores del Pereira, transmitirse a las mujeres de Risaralda, transmitirse a esas mujeres cabeza de hogar que sufren tanto, que los maridos se dejan los malos papás, ¿usted transmite esa seguridad, esa confianza? James, eso, desde que me levanto, lo primero que hago es encomendarme a Dios, agradecerle por amanecer viva, porque pues, Él es el amo y Señor, es de todo, y siempre con la convicción, siempre con ese voto de confianza en mí, y siempre guerreándola, uno a veces tiene días buenos, días malos, pero si uno por dentro está bien, eso es lo que refleja hacia afuera. Y usted está como el Pereira, paso a paso, avanzando y avanzando. Ah, sí, esto es paso a paso, mire, nada en la vida es fácil. Le agrego, como las mujeres del campeonato mundial, se da cuenta que las mujeres, estamos, mujeres al poder. Claro, ¿qué necesitamos las mujeres? Lo decía una de las niñas de la Selección Colombia, o sea, nosotras lo que necesitamos es que nos den la oportunidad, y después nosotras hacemos la magia y demostramos que en cabeza de las mujeres se pueden lograr grandes cosas, eso es lo que necesitamos las mujeres, que nos den la oportunidad. Yo voy a hacer, no lo que hizo el presidente de la Federación Española con la deportista, ¿usted vio? No. No, yo le voy a despedir de beso, pero en la mejilla, porque este le man se le dio un beso. ¿Se lo vio el lado? Ah, bueno, no, no, Javecito, a mí en la mejilla está muy bien. Por eso en la mejilla. Ella es Juliana Enciso, candidata a la gobernación de Restralda. O sea, no pares, siga, no pares, no pares. No, no pares, vea, vamos con todas. Vamos con todas. Podemos y lo haremos. Ese es un mensaje, ese mensaje, ¿qué significa? Cuando uno levanta la mano, fortaleza. De fuerza, de fuerza, de mucha fuerza, de berraquera, de que sí podemos, de que si estamos todos unidos trabajando hombro a hombro y de la mano, las cosas se pueden lograr, siempre con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, nada, en la vida es fácil, pero con esa constancia, con esa constancia, esa perseverancia, se pueden alcanzar muchas cosas. Vamos a fútbol, a divertirnos y vamos a las urnas el 29 de octubre. Juliana Enciso aquí, en el Canal Veal.